Hoy vamos a hablar de uno de esos coches que todos conocemos, ¿no? Forma parte del paisaje, puedes decir. No hace falta haberlo conducido ni haberse subido, simplemente si has ido al campo o si vives al campo, no. Siempre te has cruzado con alguno, esto forma parte de nuestra sociedad Land Cruiser. Es un coche que lleva desde los años 50 entre nosotros en sus diferentes facetas. Y hoy vengo a hablar de este coche porque hace unos días, la semana pasada, Toyota presentó la nueva generación, que se llama Serie 250, que tiene unas cuantas novedades que son interesantes, que vamos a poder repasar esta tarde y que no deja de ser como la última encarnación de un auténtico icono de la automoción. Y también que tiene algunos guiños a la nostalgia, porque sabemos todos que la nostalgia vende y es importante. Y Toyota ha dicho, pues nos subimos a ese barco y le hacemos unos guiños también a la nostalgia con el Land Cruiser. Entonces, si te parece, podemos ver las novedades. Vale, pues aquí estamos viendo ya el Toyota Land Cruiser en acción. Sí, disfrutando el mes de agosto. Eso es. Sí, de momento no es un suburbano, entonces esa es la primera novedad de la nueva generación. Pero bueno, ahí lo vemos en toda su gloria. Esta es la Serie 250, que es el nombre que recibe la nueva generación. Básicamente, si hablamos de este coche, lo comparamos con el Land Cruiser que conocemos hasta ahora, podrías pensar que es lo que había y un poco más. O sea, lo que había, un poco mejor. No han reinventado la rueda, lo cual es positivo, porque al final estás partiendo de un coche que es muy querido y sí que han hecho pequeños avances en cada frente, que debería mejorar la conducción tanto en carretera como sobre todo fuera de carretera, que al final para eso están también los Land Cruiser. Entonces, de forma resumida, 4,92 metros de longitud, esto es un auténtico barco, 8 centímetros más de largo que la generación anterior, 7 centímetros los gana la distancia entre ejes, que esto debería mejorar el espacio, la habitabilidad que tengas dentro. Y antes de entrar a hablar de mecánicas y demás, sí que a nivel estético, lo estamos viendo aquí, la gran novedad es en ese tren delantero, una parrilla completamente diferente a la generación anterior, pasos de rueda marcadísimos, y también la filosofía que han usado sobre todo para las luces delanteras, que es muy afilado, completamente horizontal para reforzar un poco la anchura del vehículo, que son casi 2 metros, pero sí que hay un cambio de estética muy marcado y básicamente es esa estética, ese punto robusto, que es lo que es un Land Cruiser de toda la vida. Lo estamos viendo aquí, es una caja. Sí, sí, sí. Estéticamente a mí me gusta mucho. A mí también. Lo que han hecho con la parrilla delantera, esas luces, tiene una estética de tanque bien interesante. Y al final lo que decía, que el coche sigue siendo lo que ha sido siempre. Entonces mantiene el chasis de largueros y travesaños, como por ejemplo podría ser un Mercedes Clase G, como podría ser el Lineus Granader, un volumen un poco más distinto. Básicamente esto significa que es un coche pensado por y para la conducción todoterreno. Si te vas, por ejemplo, a un Land Rover Defender, pues ya tendrías una estética o un chasis más monocasco, que quizá tiene un poco más de concesión al confort si estás en carretera. Aquí no. Aquí es un vehículo que donde lo vas a usar y donde lo vas a ver mejor siempre fuera del asfalto y sí que tiene ligeras novedades, ligeras mejoras que hacen que sea un poquito mejor. Vale. ¿Qué motores tiene? Porque estoy viendo que la gente lo que está diciendo en el chat es, por Dios, Martín, miénteme aunque sea, ¿verdad? Y dime que no va a ser eléctrico. No, eléctrico no. Eléctrico, seguimos confirmando que esto de momento tiene un motor de gasolina, o mejor dicho, un motor diésel, porque de hecho en España solo va a llegar con un cuatro cilindros diésel de 204 caballos de potencia, transmisión automática de ocho velocidades, el anterior tenía seis, y de momento solo es diésel. Sí que en clave eléctrica, Toyota sí que ha confirmado que está trabajando en un híbrido ligero, en un MyFibrid, que debería llegar en 2025, con etiqueta Eco. Pero eléctrico completamente no, y siendo Toyota una marca que está tan metida en el campo de la hibridación, pues todavía es un modelo que lo comparas con otros, ¿sabes? integrantes de la familia Toyota y ves que es un modelo de la vieja escuela, básicamente. Entonces, debuta como 10 el sin electrificación, en 2025 será microhíbrido, y lo que sí que tiene de novedades respecto al coche interior, por ejemplo, y esto sí que es más importante, por ejemplo, es el bastidor, esto no es el motor, pero sí que afecta bastante, la rigidez, anuncian que es un 50% superior, esto debería mejorarte tanto la respuesta como el confort. Toyota, dicen también incluso que han trabajado en la suspensión para poder articular un poco mejor las ruedas, debería ser un poco mejor la conducción off-road, y no solo eso, sino que también cambia, para argumentos de comparación con la generación anterior, por primera vez te introduce una dirección asistida eléctrica en lugar de hidráulica, esto deberías tener menos sacudidas en el volante, si estás en una carretera rota, en una pista rota, de modo que, ideal, si lo vas a usar de esa forma, y bueno, gracias a esto, pues también tiene signos de nuestros tiempos como un asistente de mantenimiento de carril. Que en el campo es muy importante. Imagino que si lo metes en el campo, pues no hará nada, pero sí que es una pequeña concesión para hacerlo un poco más práctico fuera del off-road, digamos, para hacerlo un poco más cómodo en carretera convencional, lo cual está bien. Igual, por ejemplo, que tiene una barra estabilizadora frontal desconectable, en ese mismo sentido, que básicamente puedes controlar la suspensión. Entonces, si estás conduciendo en una carretera normal, en autopista, la mantendrás activa y básicamente puedes tener un poco más de confort, pero si te vas a salir de la carretera, como este buen señor que está conduciendo, en ese momento... Que parece este coche. Claro, en ese momento, con un botoncito del salpicadero, la desconectas y con eso le das un poco más de flexibilidad a todo lo que es la suspensión y un poco más de capacidad. Entonces, motores muy de la vieja escuela, porque seguimos con un diésel sin electrificación ninguno, pero sí que cuando ves la tecnología que tiene y lo comparas con la generación anterior, hay argumentos, o al menos eso es lo que se anuncia ahora que se ha presentado, para pensar que es un poquito mejor tanto dentro como fuera de la carretera. Entonces, eso es bien curioso. ¿Pero no hay entonces, Martí, programado que tengamos una hibridación o no hay programado que tengamos... Microhíbrido en 2025. Microhíbrido, vale. Y luego, evidentemente, a largo plazo, este coche se va a electrificar si seguimos la lógica, igual que el resto de coches. Lo único que de momento todavía está lejos. Si pensamos que el microhíbrido es 2025, pues así que ya deberíamos irnos a finales de década si usamos un poco... Imaginamos que somos japoneses y que estamos en la junta de Toyota, pues antes de 27, 29, se haría muy raro que se sacaran de la chistera un modelo completamente eléctrico, a menos que sorprendan en algún momento y digan, pues hacemos un modelo con otro nombre que cumpla el mismo propósito. Claro. Ojo, que esta gente le está dando al hidrógeno de más. Sí, de aquella manera. De aquella manera. Luego ves el volumen y ves el informe de... Al menos en nuestros mercados y dices, digamos que los coches de hidrógeno que se venden en España prácticamente te caben todos en un tráiler. Pero bueno, sí que están haciendo avances en ese campo y Toyota sí que es verdad que en lo de la electrificación está siguiendo una filosofía un poco distinta al resto de marcas. El resto de marcas todas han intentado llegar con un primer vehículo y todas están trabajando como una segunda generación de eléctricos que ya se vislumbra un salto cualitativo mientras que Toyota esa primera generación se la ha saltado y van a llegar directamente con la intención de poder llegar tarde pero bien a la fiesta. Entonces vamos a ver qué intenciones tienen exactamente con este coche. Claro, lo que estaba diciendo la gente en el chat también, ¿no? Metes este coche de repente eléctrico en un río y pescas por electrocución, claro. Sí, bueno, será curioso. En algún momento vamos a tener que ver cómo se resuelva todo eso, ¿no? Pero esto al final es un coche de la vieja escuela, un auténtico clásico, lleva entre nosotros desde los 50 y sí que no deja de ser bonito ver cómo se va actualizando y cómo tiene estos cambios de tecnología y demás que al final es lo que lo hace mantener tan al día y que es un coche muy querido al final porque es que es eso, no hace falta que conduzcas a todo terreno o que tengas una finca en el campo porque todo el mundo se ha cruceado con un Land Cruiser en algún momento de su vida, ¿no? Entonces es forma par del paisaje podemos decir. Básicamente. Una pregunta, Martín. Sí. Si yo lo quisiera comprar, ¿cuándo lo puedo tener? Esa es una buena pregunta. En principio las primeras entregas deberían empezar el primer semestre del año que viene lo que significa que si quieres hacer el cafre con el Land Cruiser vas a tenerlo el próximo verano. Próximo verano. El próximo verano, sí, las entregas primer semestre entonces para ir un poco sobre seguro pues sobre verano de 2024 ya deberíamos tenerlo que sí que sí. El periodo de reservas pero de reservas debería abrirse hacia octubre todavía no hay precios así que si vas ahora mismo la configuración de Toyota en la web el configurador de la marca la generación saliente cuesta algo más de 50.000 euros de modo que menos no debería costar el precio del nuevo todavía no está disponible pero sí que en octubre debería empezarse el proceso de reservas y en algún momento entre primavera verano del año que viene de 2024 pues vamos a ver precio definitivo y entregas. Vale, ok. lo hemos visto por fuera por dentro el coche imagino que está bien Sí, tiene asientos un techo viene siendo lo que viene siendo un coche Sí, sí incluso se mueve si pisas el pedal no, sí, sí está disponible en 5 o 7 plazas en ese sentido es un poco la característica que tiene también una cosa que tiene en Landcross es que la línea de la cintura del coche es bastante baja entonces las ventanillas que tienes si estás conduciendo son grandes digamos para que tengas una buena visibilidad aquí lo puedes ver con la configuración básicamente con el maletero abatiendo la segunda fila de asientos no se sabe todavía la capacidad que va a tener el coche a nivel de maletero pero sí que la generación anterior tenía 620 litros antes de abatir a asientos si los abatías eran algo más de 1900 siendo el coche ligeramente más largo pues algún litrito más va a tener no es una no es una grandísima revolución pero sí que quieres si quieres transportar lo que sea puedes configurarle de esta forma y sí que bueno a nivel estético si pones hay una imagen donde se puede ver el panel de instrumentos vale no sé si la tienes por ahí aquí está sí ahí está pues básicamente podemos ver las novedades de esta generación más allá de que han reconfigurado botones y demás han unificado lo que es el espacio del panel de instrumentación de conducción con el infotainment y sí que todos los controles del salpicadero y demás es toda esa disposición horizontal vamos a simplificarlo todo un poco que si estás conduciendo y quieres tocar algo pues sea fácil llegar sea intuitivo y lo tengas todo en una misma línea que al final es un coche práctico básicamente está hecho para eso es que imagínate que estás ahí en el campo pegando bandazos y encima tienes que andar mirando en una pantalla táctica a ver si he dado o no he dado alquilatizador sí no no por eso y en ese sentido una de las novedades que tiene este coche que sí que es curioso que no es una novedad digamos que han reinventado la rueda porque están muchos otros modelos pero sí que han introducido una cámara en el tren delantero para que puedas ver el suelo del vehículo sabes que hay coches y ahora la empresa también que si estás conduciendo off-road puedes apoyarte tienes igual que puedes tener una cámara trasera para aparcar si es que la necesites para aparcar pues también puedes tener esa cámara de apoyo delante que esto dices ostras pues esto cuando es útil y cuando no es útil hombre si estás en un cambio de rasante si estás en una pista muy muy rota y dices ostras pues yo desde el volante tengo una sensación pero no sé dónde estoy poniendo las ruedas exactamente pues en este caso tienes una cámara de apoyo que se mostraría en la pantalla de infoentretenimiento y eso lo que te permite es pues guiar un poco mejor el vehículo y eso es otra de las novedades que tiene el cochecito mola mola y me has dicho que hay Martí una edición especial que se llama First Edition hay dos guiños a la nostalgia de la presentación de Toyota la primera es la First Edition entonces este es el coche que hemos visto del B-Roll y luego hoy la First Edition porque la nostalgia vende y hay que facturar y hay que exprimirlo que para eso es un modelo tan popular esto es la First Edition básicamente ¿qué es esta edición? pues Toyota ha decidido que para la gente que empiece a reservar hacia octubre solo entonces van a poder reservar también esta First Edition que todavía no tiene precio pero que presenta básicamente algunos cambios muy sutiles con el coche de serie pero que son bueno vistosos y sobre todo si eres un entusiasta de la saga Land Chrysler pues están guay sobre todo al final la gran novedad que tiene esta serie es las luces puedes ver que sí que son de LED tecnología moderna pero sí que tienes esta estructura o básicamente un círculo en lugar de la barra completamente horizontal sí que esto es un guiñón a los Land Chrysler de los 80 entonces es esa fusión ¿no? de pasado y presente al final es tecnología LED que es perfectamente vamos es contemporánea simplemente es una reinterpretación y sí que con configuraciones bicolor y demás pero al final las lucecitas es lo principal qué rabia me da que me compren con estas cosas ¿eh macho? qué rabia me da caer en el mercantilismo este tan barato porque rabia me da pero me ha gustado sí, 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 sí por eso pero es chulo es chulo que lo hagan y va a estar limitado solo a 3.000 entonces para Europa entonces Toyota sí que han dicho no han dicho cuánto va a costar pero sí que han dicho que en toda Europa solo van a destinar en principio 3.000 a unidades de la de la First Edition entonces si los quieres con las lucecitas retro pues habrá una habrá que correr básicamente pero sí, sí es un coche pues muy muy visto incluso si lo ves en la otra imagen también el 3 cuartos de la versión convencional ahí ves pues la estética es que lo han hecho cuadriculado básicamente y lo comparas con el con el Land Cruiser anterior y sí que la parrilla es mucho más afilada han jugado con esas luces delanteras de LED que al final te da ese aspecto ¿sabes? de cuadrado de estoy aquí y la verdad es que la presencia del coche pues promete 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 vale y jugando la carta de la nostalgia Martí me has traído una última cosa que ya es para cafeteros absolutos del Land Cruiser sí esto ya es para has de ser muy muy cafetero pero básicamente hay otro coche bueno dentro de toda la saga Land Cruiser pero es el 70 Land Cruiser 70 ahí lo tenemos que lleva que guapo tío que guapo lo siento pero que guapo claro tú lo ves y dices hombre este coche pues tiene unos añitos ¿no? será un clásico y quizá deberíamos jubilarlo y buscar uno nuevo pues no porque esto es un coche nuevo esto es el Land Cruiser 70 el modelo original es del 84 pero es un modelo que se ha mantenido vigente que ahora por ejemplo Toyota ha anunciado que lo va a reintroducir en Japón ok no es exactamente la misma especificación del 84 porque tiene cambios por ejemplo si ves este tren la parrilla ahí ves la vinculación con la generación actual de Land Cruiser incluso esos intermitentes que sobresalen del vehículo todo eso también lo encontramos en el modelo de serie y sí que tiene esas sutiles actualizaciones también a nivel tecnológico pero sí que sigue formando parte del modelo original del 84 por lo que podrías hablar de RestonMod si quisieras es forzar un poco los términos pero es la filosofía de un modelo del 84 que se va actualizando paulatinamente con los nuevos recursos que tenemos disponibles y básicamente más allá de las lucecitas y los intermitentes pues en el interior también ganas cositas de nuestros tiempos como puede ser una pantalla de infoentretenimiento que aquí no se ve en esta fotografía en concreto sería el espacio que te cae al centro donde está el cenicero entre comillas sí las imágenes que se distribuyeron no la tienen introducido pero básicamente ocupa ese espacio pero básicamente la especificación original o la definitiva va a tener esa pantallada táctil de 6 pulgadas pero y luego cositas más modernas como aviso de salida de carril luces automáticas y todas esas concesiones o asistencias que ya forman parte de nuestros días pero con un coche de los 80 entonces esto es para cafeteros pero mola pero Martí o sea fíjate el accionador del aire acondicionado por ejemplo y el contraste con el cambio es que es una pasada sí sí es un juguetito en toda regla es un juguetito en toda regla mismo motor mismo motor que en el serie 250 por lo que sí que es un modelo hombre que tiene mucho romanticismo mucha poesía y que si te gusta Alan Cruiser pues sigue teniendo esa herencia ¿no? de esa sensación de estar conduciendo algo que forma parte de la historia y que tristemente pues aquí no lo vamos a ver aquí no se va a ver en España o sea yo yo en España no voy a poder conducir un coche con este espejo retrovisor a Prioni no es muy tío ¿cómo se ve ¿cómo se ve aquí? sí pues no te lo sé decir porque nunca lo he probado pero esto esto es para esto es para el eje delantero ¿no? yo creo esto es para las esquinas delanteras sí supongo que sí es para tener un poco más claro claro te muestra esta esquina y te muestra la otra claro sí es como filosofía Fórmula 1 ¿sabes? cuando tenían los retrovisores sí los de uno solo sí sí pues ahí lo tienes y en principio Toyota ha confirmado que lo va a llevar a Japón no se sabe el precio todavía pero sí que lo van a llevar a Japón y seguramente llegará a otros mercados pero en principio de momento no se ha dicho nada de nuestros lares entonces hasta que no haya noticias pues no no debería llegar pero bueno sí que es una concesión a la nostalgia y es bastante chula hay que decirlo